Aquí está el pescado. Señor Semcit, su esposa es mi inquilina. Pero no se encuentra bien, el niño no duerme en toda la noche, así no tiene tiempo para nada. Ella no come bien, no toma líquidos. Ahora comenzó a trabajar en una fábrica. El niño no nos deja dormir. Usted debe ir a buscar a su familia. ¿Cómo me encontró? ¿Así él le dijo dónde estaba? No, ella no sabe que vine. La tía de su amiga Salihá es amiga mía y hablé con ella. Ella habló con la mamá de Salihá sin decirle nada sobre mí. Investigué sobre usted, pero nadie dijo nada malo. Mire, yo no sé qué pasó entre ustedes, pero esa... esa muchacha está sufriendo con ese niño y esa situación. ¿Me entiende? Yo tampoco puedo soportarlo más. Ya ha sido suficiente. No la puedo, no la puedo echar, porque de verdad le tengo mucho cariño a ella y le tengo mucho cariño al bebé. De verdad, me lo he pensado mucho. Y lo que creo es que mejor usted haga que lo perdonen y vaya a buscar a su familia. Escucha, profesora, le pido que por favor no le diga que habló conmigo. No sabemos si quiera desaparecer de nuevo. Lo sé, lo sé, no se preocupe. Bien, le prometo que lo solucionaré. Pero deme tiempo. Mientras tanto, le compraré tapones para los oídos en la farmacia, porque sé cómo grita ese pequeñín. Por favor. Buen provecho. Igualmente. Adelante, adelante, señor. Bienvenido. ¿En qué lo puedo ayudar? ¿Qué busca? Dígame. Disculpe, disculpe un momento. Ipek, no puedes aparecerte así. Estoy trabajando. Mira, tengo un cliente. Señor, dígame en qué puedo ayudarlo. El idiota cree que eres un cliente. Disculpe. Eh, ¿qué dices, Ipek? Por supuesto que es un cliente. Vamos, siéntate aquí. Llamaré a Bajatin para que venga a buscarte. ¿De verdad alteraste a Ipek? No es un cliente. Es un amigo del hospital. Él vino a visitarme y pensé en traerlo aquí para mostrarle. Todo está grabado y lo vi. De verdad que alteró a esta mujer. ¿Hablas de las grabaciones? Por favor, fue un malentendido. ¿Sería capaz de alterar a Ipek? ¿Sería capaz de alterarla? Asiéntese aquí. Déjeme invitarles un café o un té. Vamos. No nos quedaremos, querido. Vamos. Firat va a buscar una casa. Luego regresaremos. Está bien. Buenas tardes. Adiós. Santo cielo, era uno y ahora son dos. Estoy acabado. Si se pone a coleccionar a todos los locos del hospital y los trae para acá, no sé qué voy a hacer, sinceramente. Aicha, no he dejado de pensar en ti. Ni siquiera escuchaba lo que decían en la reunión. Ando deambulando por ahí. Pero, ¿quién eres? ¿Tú estás loco? Estaba bien esta mañana, pero desde que te conocí he estado mal. ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces aquí? Textiles Coparla. Soy el gerente del departamento de desarrollo. La fábrica queda aquí. De hecho, mi familia es la dueña. Bien, ¿podemos ir a tomarnos algo y conversar un rato para conocernos? De verdad quisiera conocerte, por favor. Por favor, compláceme. Un trago. Uno solo. Lo prometo. Está bien. Está bien. Pero no tengo mucho tiempo. Bien, no te quitaré mucho tiempo. Gracias. De nada. No te quitaré mucho tiempo. ¿Qué es lo que ocurre si no comes en todo el día? Olvidé comer de nuevo. Ay, amor, está bien. Sí, amor, ya. No pasa nada, vamos. No pasa nada, vamos. Tómate este yogur. Seguro tienes la tensión baja. No comí nada en todo el día. Mehmet no quiso quedarse en la guardería y lo tuve encima todo el día. Me echarán del trabajo si sigo así. Yo lo cuido mañana. Viene la criada. Ella lo cuidará. No escuches a los demás. Es mentira eso que dicen de no tengas a un bebé si no lo puedes cuidar tú. Vamos, tómatelo. Y luego comes algo. Vamos, tómate eso. Qué día, mi amor. A esa madre tuya no se cansó ni un segundo. Gracias a Dios que se acabó. Todavía no puedes descansar. Aún falta el juicio. Esperemos saber qué dice el juez. Bueno, me ha pasado desde que conocí a tu familia, ¿sabes? ¿Eso crees? Sí. Y con todo y eso, decidiste casarte conmigo. Bueno, es que en realidad el problema no eres tú. Fui a ver a Yuloi. No, ¿en serio? La extrañabas. Dime, ¿qué estaba haciendo la estrellita? Mi pequeña dibujó esto hoy. Y me lo regaló. No, mira esto. Son muchas personas. Obviamente esta eres tú. Vaya, mira. ¿Y quién es este? ¿Memo? No es Memo. ¿Entonces quién? ¿Sabes quién es? Es nuestra bebé. ¿A qué te refieres con nuestra bebé? ¿Quiere una hermanita, es eso? Bueno, hay que complacerla, ¿no? Está bien, Asie. Iré a cuidarlo. Unar iba a cuidarlo con una muchacha, pero realmente no quiero, Salija. No, yo lo puedo cuidar. Voy a ir esta noche para no tener que pasar por el tráfico mañana en la mañana, ¿sí? No sé cómo agradecértelo. No seas tonta, amiga. Nos vemos ahora. Voy a alistarme y voy. Un millón de gracias. Tengo que irme. Gracias por los tragos. Todavía es temprano. Todavía es temprano. Quédate un rato más. Pidamos algo de comer. Debo irme. Ya es muy tarde. Igual no vas a comer. Come conmigo. ¿Cómo voy a saber dónde comer por aquí? Compláceme, por favor. De verdad me gustaría, pero no puedo ahora. Bueno, déjame hacer algo. ¿Qué cosa? Déjame llevarte a casa. Así estaré seguro de que ningún idiota te atropelle. ¿Como tú? Exacto. Pero todo empezó gracias a eso. Gracias. No, gracias a ti. Gracias. Gracias. ¿Pagas tú, no? Claro, yo pago. ¿Me puede traer el auto? ¿Qué? ¿Qué me ves? ¿Tengo algo en la cara? Qué linda eres. No puedo dejarte ir. ¡Achada, sonríe! Ya va, espera. ¿Qué haces? Dame eso. No lo creo. Nos vemos en tribunales. Vamos. Para aquí. ¿Cuánto te pagaron por esto, basura? No. No. Feliz. Muero de hambre. Cae de comer. ¿Qué pasa, cuñado? ¿Por qué estás tan feliz? Estás como si así estuviera de vuelta. No, no regresará. Pero sabes algo de ella. Sabes que está bien. Y es suficiente para ti, ¿no? No, hay más. ¿Verdad? Eres una abogada muy inteligente, Feliz. Claro. Bueno, te voy a calentar la comida. Quizás me digas algo después. No lo creo. No hay nada que decir. Pues no me digas. Tu cara lo dice todo. Ya me enteraré. Y el Oscar para Mejor Actor va para Barquillos Kun por su actuación en la película El Espectáculo con Aicha. Gracias. Gracias. Primero que nada, quiero agradecer a mis amigos que fueron parte de la producción. Mis amigos Homer y Jem, que creyeron en mí desde el principio. Y a mi familia. Buenas noches. ¿Qué está pasando aquí? ¿Cómo estás? Hola, hermano. Genial. Me divertí mucho hoy. ¿Por qué? Ven, ven, ven. Te voy a mostrar algo. ¿Preparado? Muéstrame ya. Bien. Mira esto. Mira la cámara. ¿Lo ves? No. Shh. ¿Cómo hicieron eso? Bueno, la mente superior de Homer se sirve para algo de vez en cuando. Vaya, vaya, vaya. Miren eso. Homer el Poderoso. Gracias. Un momento. ¿Hola? ¿La Liga salió? Bien, sigue el taxi. No lo pierdas de vista por nada. Muy bien, estamos en contacto. Cuéntame, ¿cómo fue todo? Estos tipos me llamaron ayer y me contaron todo. Y de repente ya teníamos un plan. Siempre metido en todo. Por supuesto. No. ¡Gracias! ¿Hola? Ilías, Salihá, vino a una casa en Zekirsh. Asier también está aquí. ¿En serio? Perfecto. ¿Tienes la dirección? Sí. Está bien, está bien. Mándame un mensaje. Bien. Muchas gracias, hermano. De verdad. No tengo cómo agradecerte. Nos vemos luego. Buenas noches. Sabía que no haría nada sin Salihá. Lo sabía. No hay nada. No hay nada. Así es. Buenos días. Buenos días, Seki. ¿Más tarde? Seki, mira, ¿tú sabes qué? ¿Quién es este imbécil? Gracias por preocuparte por mí, pero puedo meterme en problemas porque eres bueno conmigo. El chef no deja de molestarme. Es mejor que te alejes de mí unos días, ¿sí? Ten un lindo día. Mira cómo ese imbécil la ve como si se la fuera a comer. Buen día. Buen día. Entra rápido. El chef está esperándote. Apresúrate. Ve que muy tarde. Ve que muy tarde. ¿Está muy enfadado? Ve más temprano, mi amor. Claro que se va a enfadar todas las mañanas. Tienes este trabajo por influencias. ¿Qué Dios te castigue por decir eso? Sí, hermano. ¿Eres Ilias Salyud? No puedo creerlo. Eres tú. Viejo. Mis amigos y yo nunca nos perdemos ninguna de tus carreras. Qué bueno. Este verano ganarás el trofeo de los Balcanes, ¿verdad? Sí, claro, hermano. Pero ¿sabes qué? Ahorita no es buen momento. Estoy algo ocupado. Claro, entiendo, entiendo. Soy un gran admirador tuyo. ¿Me das un autógrafo? Si les digo a mis amigos que te vi, no me lo van a creer. ¿Cómo te llamas? Akun, hermano. ¿Akun? Sí, hermano. Trabajas aquí, ¿no? Sí, trabajo aquí. Genial. Trabajas aquí, ¿no? Trabajas aquí, ¿no? Trabajas aquí, lo que nos va a hacer. Trabajas aquí, ¿no? Hola. ¡Ah, señor Semcid! ¡Bienvenido, pase! ¡Mira quién está aquí! ¡Meme, Emo, hijo! Aún se acuerda de mí. ¡Pase, pase! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué bueno! Debo irme. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué viste, niña? ¿Qué pasó? Pues que un nuevo chico comenzó a trabajar hoy. Está limpiando. ¡Es guapísimo! ¡Lo juro! ¿Quieres verlo? ¿Quieres verlo? ¡Ven! ¡No hagas ruido! ¡No hagas ruido! ¿Entonces, hablaste con él? ¿Ah? ¡Cielo santo! ¡Parece Brad Pitt limpiando el piso! ¡¿Qué está pasando?! Están locas. ¡Déjenme ver! ¡Muévanse! ¡Déjenme ver! ¡Ah! ¡Pero cuidado! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué pasa? ¿Necesitan algo? Es que, eh, tenemos un receso. Eres nuevo, ¿no? Ven, ¿quieres venir a tomarte con nosotras? Vamos, chicas. ¿Y entonces... ¿No vienes?